Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar te invito a que le des like a mis videos, que te suscribas a mi canal y que seguidamente actives la campana de las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. El día de hoy vamos a diseñar un circuito con el regulador 7805 y un transistor para manejar un voltaje de carga de 5 voltios a 5 amperios. Vamos a describir el regulador y el transistor que vamos a utilizar en el circuito, también explicaremos el funcionamiento del circuito básico de nuestro circuito regulador, haremos el diseño del propio circuito regulador, haremos una simulación del mismo y al final explicaremos las ventajas y desventajas de este circuito. El regulador 7805 es un regulador a 5 voltios que tiene 3 pines que desde esta perspectiva los podemos nombrar como 1, 2 y 3, donde el pin 1 es el voltaje de entrada que puede ser desde 7 voltios hasta 20 voltios, el pin 2 es el pin de tierra y el pin 3 es el pin de salida que es donde aparecen los 5 voltios. Este será el elemento más importante de nuestro circuito regulador. Como segundo elemento vamos a utilizar un transistor, pero para su selección vamos a tomar en cuenta algunos criterios. Específicamente vamos a utilizar dos criterios, el primero es que tiene que ser un transistor PNP y el segundo que debe tener una elevada ganancia. Una ganancia superior a 1000. Los transistores que cumplen esta condición por lo general son los transistores Darlington. Es por eso que vamos a seleccionar para este circuito un transistor Darlington de potencia BDX54C. Viendo al transistor de esta perspectiva podemos nombrar los pines como 1, 2 y 3, donde el pin 1 es la base, el pin 2 es el colector y el pin 3 es el emisor. De una forma muy simple su simbología sería la siguiente, sin embargo el transistor Darlington es especial porque tiene dos transistores internos y están configurados de la siguiente manera. Como podemos ver internamente tiene dos transistores donde emisor base de cada transistor están conectados en serie, por decirlo así. Y el colector es común para ambos transistores. Así, si consideramos de que el voltaje emisor base de un transistor es 0.7, debido a que emisor base está en serie con otro transistor, su voltaje emisor base total debería ser de 1.4 voltios. Precisamente este voltaje es el voltaje mínimo de saturación para este transistor. Si revisamos la tabla de datos de este transistor veremos tres cosas principales. Primero que su corriente de colector es de menos 8 amperios, tomando lo positivo 8 amperios, eso depende de cómo se mida. Una corriente de base de 0.2 amperios, es decir de 200 miliamperios y una potencia de 60 watts. Estos son valores máximos. Si buscamos en su hoja de datos encontraremos la gráfica de corriente de colector contra ganancia de corriente. Como podemos ver acá, para una corriente de colector de 1 amperio, su ganancia andará por arriba de 5 mil. Y para una corriente de colector de 3 amperios, por ejemplo, su ganancia andará en 6 mil. En general este tipo de transistores tiene una alta ganancia. Este es el circuito básico del regulador, ya sea con disipador de calor o sin disipador de calor. En mi video anterior sobre el regulador 7805, que te dejo acá en la parte superior derecha, te muestro todos los detalles sobre el cálculo de potencia de corriente que debe manejar este regulador sin quemarse. Dada esta conexión, hay una corriente de regulador y REC sobre el pin 1. Como resultado aparecen dos corrientes, una en el pin 2 de 5 miliamperios y una en el pin 3, que dado que la corriente en el pin 2 es muy pequeña, suele despreciarse, y por lo tanto la corriente de entrada por el pin 1 es aproximadamente la misma corriente de salida por el pin 3. Si a este circuito le agregamos un resistor y un transistor conectado de esta forma, lo que suceda es lo siguiente. Asumiendo que este transistor no esté activo, es decir, no esté conduciendo, la corriente va a fluir a través de la resistencia R, a través del pin 1 y a través del pin 3 hasta llegar a la carga. En la carga vamos a definir una corriente IL como la corriente en la carga. Entonces veamos en esta situación cómo se define la corriente en la carga. Dada una carga, evidentemente se produce una corriente IREC que atraviesa la resistencia R, y por lo tanto se produce una caída de tensión entre los terminales de la resistencia, y como está conectado en paralelo con el emisor base del transistor, entonces el emisor base del transistor presenta también la misma tensión, el mismo voltaje. Suponiendo que esta corriente produce una caída de tensión en la resistencia de 1 voltio, entonces la corriente se mantiene fluyendo en la dirección en la que actualmente está fluyendo. ¿Por qué? Porque este voltaje no es suficiente para activar el transistor. Para activar el transistor se necesita un voltaje emisor base de 1.4 voltios, pero como es menor a 1.4 voltios, la corriente se mantiene fluyendo en esta dirección. No hay corriente fluyendo a través de esta trayectoria. Entonces estamos diciendo de que cuando el voltaje emisor base sea menor a 1.4 voltios, la corriente en la carga va a ser igual a la corriente de regulador y REC, ya que la corriente de colector es igual a cero. La corriente de colector es la corriente que aparece acá en el pin colector. Como aquí no hay ningún tipo de corriente, podemos decir que es cero. Por lo tanto, la única corriente que llega a la carga es la corriente de regulador, por lo tanto, la corriente en la carga debe ser igual a la corriente de regulador. Por otro lado, el voltaje emisor base depende únicamente de la resistencia y depende de la corriente de regulador a través de esta ecuación, pero solo cuando el voltaje emisor base sea menor a 1.4 voltios. Bien, ahora supongamos otra situación. Supongamos que la corriente de regulador ha crecido lo suficiente como para producir una caída de tensión en la resistencia R de 1.4 voltios. En estas condiciones, el transistor se satura y entra en conducción y por lo tanto, aparece una corriente de emisor en este alambre, una corriente de colector en este alambre y una corriente de base por este otro alambre. Esta corriente de base, debido a que el transistor tiene una ganancia superior a 1.000, se puede despreciar, así que la vamos a eliminar en este caso, aunque evidentemente está ahí, pero debido a que es muy pequeña, vamos a eliminarla. Entonces, lo que decimos es que cuando el voltaje emisor base, el voltaje presente acá en estos puntos, sea mayor a 1.4 voltios, entonces la corriente de carga IL va a ser igual ahora a la corriente de colector más la corriente de regulación, porque evidentemente las corrientes que llegan a este punto ahora son la corriente de regulador y la corriente de colector, que ahora es diferente de cero. Sumada a estas dos corrientes nos dan como resultado la corriente en la carga. Y por otro lado, ahora el voltaje emisor base va a depender únicamente de la corriente del colector, es decir, ya no va a depender de la resistencia ni de la corriente de regulador que pase por el resistor, solamente va a depender de la corriente de colector. A medida que aumenta la corriente de colector, debido a que le ponemos una carga más grande, el voltaje emisor base va a aumentar. Esto lo podemos apreciar en la siguiente gráfica de la hoja de datos, en donde nos muestra la corriente de colector versus el voltaje emisor base. Aunque claro, aquí lo tienen como base emisor. Pero como estoy tomando los valores positivos, entonces por eso digo voltaje emisor base. Ahora la corriente de colector también lo estoy tomando como valores positivos. Entonces, por ejemplo, si aquí seleccionara una corriente de 3 amperios, por ejemplo, de colector, nos daría como resultado voltaje emisor base de 2 voltios. Y si tomara una corriente de 6 amperios, por ejemplo, tendríamos como resultado un voltaje emisor base de 2.6 voltios. Por lo tanto, una vez que el voltaje emisor base alcanza un valor mayor o igual a 1.4 voltios, este mismo voltaje solamente va a depender del transistor, específicamente de la corriente que atraviese el transistor. Otro aspecto que se deriva de esta situación es que el voltaje en el pin de entrada del regulador varía de 12 voltios a menos. Cuando la corriente de regulador es muy pequeña, la caída de tensión en este resistor es casi cero. Por lo tanto, el voltaje 12 voltios llega íntegro a la entrada del regulador. Sin embargo, cuando la corriente de regulador es lo suficientemente grande, produce una caída de tensión considerable en el resistor. Por ejemplo, si es de 1.4 voltios, aquí ya no llegarían 12 voltios. Serían los 12 voltios menos la caída de tensión en este resistor, que sería de 1.4. Entonces tendríamos 12 menos 1.4. Por lo tanto, llegarían acá a 10.6 voltios. Y a medida que la corriente de colector se siga incrementando, el voltaje emisor base va a seguir aumentando y por lo tanto, el voltaje de entrada del regulador seguirá disminuyendo. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje en la entrada puede ser 12 voltios o menos. Bien, después de esta aplicación, vamos a pasar a los detalles de nuestro diseño. Específicamente vamos a utilizar este regulador 7805 sin disipador de calor. Recordando de nuestro video anterior del 7805, la potencia máxima sin disipador tiene que ser menor o igual a 3 watts para evitar quemarlo. Utilizando las ecuaciones de aquel video, despejamos irregulación. Y este VIN es el voltaje de entrada precisamente en el pin 1 del regulador, que habíamos dicho que era de 12 voltios a menos. En este caso vamos a utilizar el valor máximo de 12 voltios, y lo vamos a sustituir acá. Haciendo esta operación, nos da como resultado 0.428 amperios. Es decir, la corriente del regulador debe ser menor o igual a 0.428 amperios. Como siempre les digo, evitemos utilizar los valores máximos en los circuitos, así que vamos a utilizar un 60 a un 70% de este valor. En este caso vamos a utilizar un 70% y multiplicando los 0.428 por 0.7 nos da 0.3 amperios. Este valor lo vamos a colocar por acá y también vamos a indicar que estamos utilizando el 7805 sin disipador y en el caso del transistor, nuestro transistor Darlington, lo vamos a utilizar siempre con un disipador de calor. En el caso del transistor, como miramos en la hoja de datos, tiene hasta 8 amperios máximo de colector. Evitando utilizar la corriente máxima, vamos a multiplicar este valor por un 60% y esto nos da como resultado 4.8 amperios. Ya con esto tenemos para calcular la corriente en la carga. La corriente en la carga, como ya sabemos, sería igual a la corriente de colector más la corriente de regulador. Sustituyendo los datos, tendríamos que la corriente de carga sería 5.1 amperios. Por lo tanto, en el lado de la carga, nosotros tenemos una disponibilidad de 5 voltios a 5.1 amperios para un total de 25.5 watts. Si multiplicamos los 5 voltios por los 5.1 amperios nos da eso. Entonces, estos datos los vamos a colocar por acá y la corriente de colector por acá. Ahora vamos a calcular el valor del resistor R. Aunque parezca que esto debió haber sido lo primero, pues realmente lo primero era hacer las consideraciones de potencia para nuestro regulador y de paso también para nuestro transistor. Entonces, esta resistencia va a ser igual al voltaje emisor base entre la corriente del regulador. El voltaje emisor base que vamos a utilizar no es el voltaje mínimo de saturación, que es 1.4 voltios. Es el voltaje emisor base para una corriente de colector de 4.8 amperios. Para eso nos vamos a ir a la gráfica de la hoja de datos y vamos a buscar 4.8 amperios más o menos. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir que los 4.8 son por acá. Dice que esto está entre 2.2 y 2.4. Por aquí sería 2.1, por aquí sería 2.15 más o menos. Igual el gráfico no es muy preciso en esto. Entonces, vamos a utilizar un valor de voltaje emisor base de 2.15 voltios. Entonces, esto lo sustituimos acá, 2.15. Y como corriente del regulador, los 0.3 amperios que habíamos calculado. Esto nos da 7.17 ohms. Si lo acercamos al valor comercial más cercano, tenemos 6.8 ohms, valor que vamos a colocar aquí. Entonces, con esto estamos diciendo de que con este resistor de 6.8 ohms para una corriente del regulador recomendada de 0.3 amperios, la corriente del colector es de 4.8 amperios. Pero aquí surgiría tal vez la pregunta ¿A qué corriente del regulador el transistor empieza a desviar corriente? Porque según la conexión del circuito como está en este momento, aquí la corriente ya es 4.8 amperios. Aquí la corriente del regulador ya es 0.3 amperios. Claro, suponiendo que tenemos una carga de 5.1 amperios acá. Entonces, la pregunta es ¿Para qué valor de corriente del regulador el transistor empieza a conducir? Bueno, evidentemente, el voltaje para el cual el transistor empieza a conducir es para un voltaje de saturación de 1.4 voltios. Si de esta ecuación nosotros despejamos la corriente del regulador, quedaría esto. Si sustituimos en voltaje emisor base el voltaje mínimo de saturación, que es 1.4 voltios, para esta misma resistencia que acabamos de calcular, tendríamos que la corriente del regulador para el cual el transistor empieza a conducir es de 0.206 amperios. Entonces, cuando por aquí atraviesen 0.206 amperios, el transistor entra en conducción y empieza a circular una pequeña corriente a través del colector. A medida que se coloque una carga mayor, la corriente del colector irá aumentando hasta alcanzar los 4.8 amperios y esta corriente del regulador aumentará hasta 0.3 amperios. No podemos decir qué es lo que va a pasar si colocamos una carga aún mayor, porque el circuito no está diseñado para una carga mayor a los 5.1 amperios que está diseñada. Si ponemos una carga, por ejemplo, de 5 voltios a 10 amperios, lo más probable es que este transistor se nos queme, ya sea inmediatamente o a corto plazo. Bien, y lo último que hay que considerar ahora es la potencia del resistor que vamos a colocar acá. La potencia del resistor se calcula de la siguiente manera. La potencia del resistor va a ser igual a la corriente del regulador por el voltaje emisor base. Vamos a utilizar en este caso una corriente del regulador máxima o la recomendada que es de 0.3 amperios y un voltaje emisor base máximo o recomendado de 2.15. Multiplicando ambos valores nos da una potencia de 0.645 watts. Si lo redondeamos al valor comercial cercano, pues sería una resistencia de 1 vatio. Previendo de que no se va a utilizar una carga demasiado grande acá, pues con esto sería suficiente, pero para cargas más elevadas, recomendé utilizar un resistor de mayor potencia. Bien, ahora que pasa con la potencia del transistor. Este cálculo se lo vamos a hacer para verificar que el transistor no disipe a una potencia superior a los 60 watts que tiene permitido en su hoja de datos. Entonces la potencia del transistor va a ser igual a la corriente del colector por el voltaje en su colector menos el voltaje en su emisor. Como la corriente del colector es 4.8 amperios, el voltaje del colector es 12 y el voltaje de emisor es 5, pues lo sustituimos ahí. Lo hacemos paso a paso. Y encontramos que la potencia en el transistor es de 33.6 watts. Muy por debajo de los 60 watts máximo que tiene permitido, con lo cual estaría trabajando en su zona de confort. Y bien, ya estamos aquí en la simulación. Le damos la resistencia calculada, le damos la resistencia de carga que es de 0.98 ohms. Esta resistencia nos permitirá tener una corriente en la carga de 5.1 amperios. ¿Y cómo sabemos que esto consume 5.1 amperios? La salida del regulador son 5 voltios. Dividido entre 0.98 ohms nos da 5.1 amperios. Así que con esto aseguramos que la carga tenga un consumo de 5.1 amperios. Evidentemente acá la carga puede ser cualquier otra cosa, puede ser un motor o cualquier otro dispositivo que consuma corriente. Vamos a colocar en este alambre un amperímetro para medir la corriente de regulador. Y vamos a colocar acá otro amperímetro para medir la corriente de colector. También vamos a colocar un voltímetro en la carga para medir precisamente el voltaje a la salida, que deberían de ser los 5 voltios. Vamos a echar a andar la simulación y vemos que acá a la salida tenemos prácticamente los 5 voltios, 4.99. Entre 0.98 nos va a dar los 5.1 amperios que consume la carga en este momento. Esta es la corriente de regulador, nos da 294 miliamperios, muy cercano a los 300 miliamperios o los 0.3 amperios que habíamos calculado. La corriente de colector nos da exactamente igual 4.8 amperios, según lo calculado. Bien, ahora veamos las ventajas de este circuito regulador. Las ventajas son principalmente que utiliza muy pocos elementos electrónicos, apenas 3, considerando que no les ponemos los capacitores a la entrada y la salida. Los cálculos son reducidos y por lo tanto el montaje debería ser relativamente rápido. Entre las desventajas principales tenemos que hay desperdicio de potencia, es decir, hay un bajo rendimiento, ya que en el transistor se pierden 34 watts, al menos en este circuito, y se utilizan solamente 25.5 watts útiles. Y el transistor no está protegido contra cortocircuito. El regulador 7805 sí lo está, ya que este tiene protección interna contra cortocircuito y contra sobrecarga térmica. Bien, hasta aquí el video de hoy, espero que la información les pueda servir, y nuevamente los invito a que le den like a mis videos, que se suscriban a mi canal, y que activen la campana de las notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!